...subcomisionado de salud por parte del Distrito Producción del Centro y en estos momentos la Junta Directiva Nacional nos designó una responsabilidad en el Comité Bilateral de Escalafón. Efectivamente, como lo acaban de afirmar los compañeros que me antecedieron la problemática que afrontamos los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional en las diferentes áreas de trabajo, tanto directas de Ecopetrol como contratistas, es supremamente gravísimo, al punto de que hoy la...